Los tres sujetos que fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial, luego que intentaron defraudar a una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida López Portillo, a la altura de la Supermanzana 61, se les dictó auto de formal prisión bajo el señalamiento de fraude en grado de tentativa. Como oportunamente le dimos a conocer el pasado 7 del presente mes, Ismael Velásquez Montes, alias Carlos Rodríguez Vázquez, de 37 años, originario de Guadalajara, Carlos Eduardo Cuevas Lavab, alias Carlos Ocuautemo Cuevas Torres, de 44, del Distrito Federal, y Adolfo González Ortega, alias Álvaro Moreno Muñoz o Enrique Javier Mendoza Medrano, de 42, los detuvo la judicial cuando a bordo de un vehículo Bora intentaban darse a la fuga. Después de la detención, la Procuraduría de Justicia en el Estado los consignó por los delitos de fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Sin embargo, el juez segundo penal solamente les dictó auto de formal prisión por fraude en grado de tentativa, ya que los otros delitos no procedían a raíz que los documentos eran originales. Por otro lado, continúan los robos violentos a tiendas de autoservicio como Extra y Oxos, y es que a temprana hora de este martes, tres sujetos, uno de ellos con pistola en mano, despojó del dinero de la venta del día al empleado de la tienda ubicada sobre la avenida López Portillo, Manzana 1, de la Supermanzana 69. A pesar que llegaron varias patrullas de seguridad pública y agentes judiciales, no lograron localizar a los tres delincuentes, por lo que feliz se dieron a la fuga con el botín de 3 mil pesos y pertenencias del empleado Enrique García Leiva. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivision.